¿Qué pasa gente? Acabamos de acabar de entrenar, Strongman, aquí os dejo el entreno y ahora toca lo más complicado, recoger todo. Así que ahora nos vemos. ¡Gracias! 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 Remember the way we used to feel before we were made from steel We will take the field again ¡Gracias! 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 Bueno, gente, espero que os haya gustado el entreno. Bastante bien, la verdad. El otro día no pude subir vídeo, porque estaba bastante ocupado, pero hoy, como tenía el día libre, he aprovechado también a grabar. Ahora mismo son, creo que son la una de la mañana, hoy se me ha hecho tarde, pero bueno, lo importante es entrenar. Y aquí, como no pasan coches, se está muy bien. ¿Qué más deciros, gente? Todo va bien, lo que me preocupa es el cilindro, tienen que subir los kilos, a ver si le pillamos más el truco, porque como estuve con el pecho, que me dolía, no sé qué, no podía girarlo, y no estuve entrenándolo el cilindro, ni desde arriba. Pero bueno, vamos a ir subiendo el cilindro, y a ver qué sale. y lo demás, vamos haciendo. El yugo, ya va, ya voy cogiendo kilos, y ahora lo que quiero es correr, caminar, no, correr. Es un decir, pero ya me entendéis. Y a ver cómo va la cosa. Así que, un saludo, gente, y nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo.